Y damas y caballeros, niños y niñas, sean bienvenidos otra vez a mi canal Rafi Nice Show El día de hoy es de los días en los que mi creatividad está muy bajita y me quedo sin ideas para hacer videos Así que entro a Instagram, entro a TikTok, entro a otros canales de YouTube para copiar su contenido Y me topo con esta especie de Demolition Derby Y veo a esta gente que crean estas máquinas de destrucción para prácticamente ir a la guerra Y mientras voy viendo los videos me doy cuenta de que no solamente crean estas armas nucleares para diversión Sino que esto es prácticamente un deporte donde hay torneos, donde hay ligas, donde se sube de nivel, donde se ganan premios y me quedo yo como un mielquín En fin, estas competiciones me dejaron lo suficientemente emocionado para llegar a mi casa y hacer esta video reacción Pero tengo que informarles que me estoy muriendo de la hambre y mi comida no ha llegado Así que mientras llega mi comida, ustedes se van a ir tirando el intro y automáticamente llega mi comida Hago la reacción mientras como Bueno amigos, mi comida no llego, pero Tenemos agua Que es lo importante Ya, pero que pobreza Entonces empecemos Con la reacción Ay mi madre Ven lo que yo les dije desde el principio Coco Como les dije desde el principio Estos son armas de destrucción Estos no son juguetes ni nada Pero estos son armas de destrucción Si una vaina de esa le da a una gente en un pie, lo malogra feo, lo destruye, le destruye el pie, lo acaba ¡Qué malo! Pero... Pero... No, 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 no Pero miren eso, miren eso ¡Dios mío! O sea, hay árbitros, referees, que le cuentan, o sea, tienen ata con Teo hasta 10 por lo que veo Este video parece a la canción de Chayany Bum, 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 porque nada más es bum, 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 que se oye aquí Mier, quira Pero ustedes vieron esa cara de desquiciado Es un hombre que tiene una cara de desquiciado O sea, tiene comentaristas, tiene el público No se le usa martillo Es eléctrica Cuando uno tiene carrito de control remoto Uno lo más que hacía competitivamente era hacer una carrera o algo así Porque ni siquiera chocarlo Uno no quería chocar su carrito Si tú chocas tu carrito, tu carrito se pone feo Pero esta gente se destruye Miren la goma volando Miren como sale volando Lo que yo veo es que hay mucha seguridad O sea, mucha protección La gente está del otro lado del cristal O sea, nadie está en peligro Ningún ser humano por lo que veo Debe haber una protección de robot Que debería haber esto Y me meten para sopar de gente K.O. K.O. ¿Qué te gusta de la cara? ¿Qué te gusta de la cara? I seriously like them all ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Petunia está en fuego! ¡Mapsuita está incapacitada! ¿Qué va a pasar, Kenny? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mapsuita está moviendo! ¡Petunia va a ser salida! ¡10! ¡Lo hemos visto! ¡1! ¡Más! Esa plataforma donde están luchando las máquinas me recuerda mucho a unos muñequitos que yo veía que eran los Beyblade. ¡Oh, no! ¡Los Frederator trabajando en el frente! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Tiene el Frederator! ¡Ya está haciendo fuego y tomando un golpe! ¡Perfecto! ¡Esto siempre innovamos! ¡Muy gran frontera con un golpe! ¡En 2016 se puso estos retos! ¡Si solo podía estar en el frente! ¡Vámonos! 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 Las madres por lo general no les gusta que los niños vean deportes de combate por la razón de que hay un poquito de violencia pero aquí se ve muchísima más violencia de la que se ve en cualquiera de esos otros deportes. ¡Oh,Lo! ¡Oh,Lo! ¡No una musul! ¡ laws! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Nos en minecraft! Y tenemos... ¡Et看 un much inexpergerente! ¡Y tenemos live más de expected! Let's get to it. We've got another world class fight card for you tonight, including a jaw-dropping main event. Bueno, esto es todo lo que voy a reaccionar De este deporte o de esta temática de juego Que voy a investigar un poquito más sobre eso Dime de qué podría ser mi próxima reacción Si te gustó este video dale like Y no olvides suscribirte Nos vemos en el próximo video, ya sabes Mi nombre es Rafi, esto es Rafi Nice Show Gracias por estar en mi canal ¡Suscríbete al canal!